¿Qué tal amigos de Honorable Kings? Espero se encuentren bien. Hoy les voy a enseñar cómo hacer correctamente el cambio de región, porque hay muchas personas que empezamos jugando en el servidor brasileño, de hecho yo pude completarlo correctamente, ahora ya estoy completamente en la región de México, y realmente los pasos son muy sencillos. Solamente dos cosas importantes antes de que empecemos este tutorial. Primero que nada, seleccionen correctamente la región a la que se van a cambiar, porque solamente pueden hacer el cambio cada 180 días, es decir, cada 6 meses. Si vienes de la región de Brasil, cierto contenido de héroes y skins podrían no estar disponibles, por ejemplo, aquí en México, porque todavía no se han lanzado oficialmente. No quiere decir que los vayas a perder, simplemente que van a estar bloqueados hasta que tengan su lanzamiento oficial. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, lo más importante, vamos a empezar. Aquí, en el icono de Wi-Fi, al lado está el engranaje, le vamos a dar ahí en el Touch. Luego vamos a ir a la parte de herramientas. Nos va a salir un mensaje. Ah, no, tenemos que seleccionar una opción que se llama cambiar de región. Ahí está. Y ahora sí va a salir un mensaje que tenemos que leer. Básicamente ya les dije lo más importante, pero es importante que ustedes sepan qué es lo que va a pasar. Le van a dar en entendido. Y van a seleccionar la región a la cual se quieren mudar. Por ejemplo, si quisieran irse a España, por ejemplo, pues abajito está España, Eslovenia, Rusia, San Marino, etc. Si quisieran ir a una región de América del Norte, por ejemplo, están las Bahamas, Costa Rica, Haití, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos. Y también aquí aparece México. A mí no me parece porque ya hice el cambio y pues obviamente no está esa opción. Y si quieren irse a América del Sur, pues están Argentina, está Bolivia, está Brasil, están las Islas Caimán, el Congo. México, Ecuador, Etiopía, Gabón, Ghana. No sabía que los africanos habían mudado a Sudamérica, pero ¿quién soy yo para justificar, para pues contradecir a la gente profesional de Honor Hopkins? Entonces, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, si se quisieran ir a América del Norte e ir a Estados Unidos, le tienen que dar ahí en el clic. Luego le dan en siguiente. Te va a avisar que todo el contenido está completamente disponible. Le darían cambiar y, por ejemplo, yo ya en mi caso ya hice el cambio de región, pero lo que va a pasar es que el juego va a empezar el proceso y automáticamente les va a cerrar la sesión y los va a sacar de la aplicación. Lo que se recomienda es que después de todo eso, esperen de 5 a 10 minutos antes de empezar sesión para que dejemos que el proceso de los servidores se haga correctamente y no haya ahí algún problema serio, digamoslo de esa manera. Pero una vez hagan el cambio y tengan todo correctamente, ya van a regresar aquí a la pantalla de inicio y ustedes van a poder verificar justamente en el chat. La banderita les va a cambiar, ya no será la brasileña o la china o la japonesa, donde quiera que hayan estado empezando ustedes. Y de esa manera, incluso hasta el ping ya va a bajar un poco porque se supone que están en una región más cercana. Entonces, básicamente es todo el tutorial, amigos. Espero que esto les sea de utilidad. Recuerden, hay ciertos héroes que todavía no llegan a las regiones de Global, pero no se preocupen, llegarán paulatinamente. Entonces, sin más fue el momento, les agradezco mucho la atención y que disfruten Honor of Kings.